¡Suscríbete al canal! 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 a Tampeja y a Tía Nini. Camisaraki Francescoli Arunt Signani. Camisaraki Brisaida, ¿qué tal compañeros? Gracias por el pase. Nos encontramos en estos momentos en el Hospital Regional Eliazar Guzmán Barrón del Distrito de Nuevo Chimbote y es que el área de emergencia de este hospital está a punto de colapsar por la gran llegada de pacientes y estamos aquí con el director adjunto de ese centro hospitalario, el doctor Marcelo Napán Briones, que nos va a dar detalles sobre esta situación. Díganos, doctor, ¿cuántos pacientes están llegando a diario? ¿Con qué enfermedades están llegando? Buen día, gracias por la oportunidad de poder expresar la problemática que se dio acá en Nuevo Chimbote, parte de la región Ancash. Se están llegando muchos pacientes con cuadros febriles, ¿no? Catalogados como síndrome febriles al momento del ingreso, acompañados también de problemas digestivos por lo general y a veces también problemas musculares, articulares. Entonces, bajo ese enfoque de síndrome febril, las posibilidades bueno, estamos justo saliendo de una epidemia que es lo del dengue, aunque hay un pequeño rebrote de casos. Actualmente tenemos cinco casos con dengue confirmados en el hospital y también aparecen cuadros que tienen un comportamiento parecido al dengue, pero que no terminan siendo dengue, por decirlo así, ¿no? Que se acompañan dolor abdominal, proceso de náuseas, vómitos, dolor articular en algunas ocasiones y muscular también. Bajo ese contexto, la sospecha que plantean la mayoría de médicos clínicos, aquí es presunto origen infeccioso catalogado por Salmonella, ¿no? Salmonella en este caso variedad TIFI. Y díganos también, ¿a cuánta capacidad está el área de emergencia ya del hospital? Ya estamos sobrepasando en realidad a tal punto de que justo ayer tuvimos una reunión para poder implementar una contingencia porque en los últimos dos días inclusive han habido dificultades en el tema, por ejemplo, de mobiliario para poder tener a los pacientes en observación, teniendo en cuenta que estos pacientes cuando llegan están llegando con cuadros diarreicos, con cuadros de vómitos y parte de la terapia rápida es hidratarlos de manera endovenosa. Entonces, eso requiere pues un ambiente o al menos un área en el cual se pueda estar sujetado pues a una vía endovenosa y a una hidratación que a veces es un poco dificultoso. Por ello, se ha visto pertinente el día de ayer, bajo reunión de urgencia convocado por el director, ver la manera de mejorar y de repente ocupar algunos espacios muertos, como por ejemplo los pasillos y también ver el tema de agilizar las camas en internamiento hospitalario, que es en los pisos de medicina. Muy bien. Entonces, con esa importante información sobre la situación aquí en el hospital, de nuevo Chimbote, pasamos con ustedes. Adelante, compañeros. Chaka, saskinaki, Francescoli, waliyaki, sinyaraki, wakilat kuliakanaka, denge usuta tifoidea, uka usumpe, hakenakaha, usurastakiwa ukatpi, kamizate hayatien iskaraki, gipkakolianyotana, emergencia, utana, pokar harakiwa, yakapanakaha, uka usunipi, uka usunipi, haksuk haraki, uka usunkah ja ushtobe ukitana, hatırna, pila kisiñao, kuna, quita, e 사용ate, La prevención a la vida. La prevención a la Liga contra el cáncer. 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 El cáncer. La prevención a la Liga contra 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 el cáncer. están recorriendo distintas artes de la ciudad con el colorido rescatando también lo que son nuestras danzas originarias nuestras danzas que son autóctonas que también se bailan en la festividad de la Virgen de la Candelaria ellos, algunos ya están cansados también tenemos por la distancia que vienen recorriendo ellos y el entusiasmo que le ponen en las danzas de esta manera se desarrolla este festival aquí en la ciudad de Puno, recordando como decíamos el aniversario de la primera casa de estudios con esta información volvemos con ustedes compañeros en Lima Universidad Nacional del Altiplano de la 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 Universidad Nacional del Altiplano En este momento los niños de las personas que se han perdido en la vida de los problemas de la gente y en la vida de los niños y en su vida, los niños que han perdido y en su vida, los niños que han perdido en su vida, los niños que han perdido en su vida. Uka Uraqenaka Katutaina. Uka Uraqenaka Katutaina. Uka Uraqenaka Katutaina. Uka Uraqenaka Katutaina.